Por la que pagó, digo, por esas vistas, 16.000 millones de pesetas o desde la Torre Epsol por la que desembolsó o despejó. El juez Castro exige que se investiguen las declaraciones de la renta de la Infanta y de Iñaki Urdangarín. Ahora también vamos a estar muy pendientes del recurso de los abogados de José Ortega Cano para evitar su ingreso en prisión. Efectivamente. Y novedades importantes sobre el escándalo sexual del cura de Churra, Roberto. Sí, porque ya saben qué religión. El cura, el confesor de Bárcenas, y no me refiero a Raúl del Pozo, enseguida entrevistaremos a Raúl del Pozo, que hoy ha soltado otra bomba de racimo en el mundo. Señores, arrancamos ya. Y vamos en directo a la cárcel de Soto del Real, porque allí entre rejas ha pasado la noche el primer gran banquero encarcelado que se cobra esta crisis financiera. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid durante los años buenos, del 96 al 2010, infló la compra de un banco de Florida, según el juez, que también ve irregularidades en el préstamo de más de 130 millones de euros que concibió a otro inquilino de esta cárcel madrileña, Gerardo Díaz Ferral, amigo, por cierto, en sus buenas épocas de Miguel Blesa. Ya lo ven, un ex banquero y un expresidente de la COE juntos en la cárcel, Cuca. Un cura poderoso, eficaz. Lo que han recusado al juez por enemistad manifiesta es que este juez, el pidio José Silva, no está siendo ni objetivo ni neutral. Es más, le cita a la una y a las dos le pone una fianza cuando ya no tiene capacidad de reaccionar, de recoger esos dos millones y medio que le permitirían eludir la cárcel. Hay un movimiento en contra de él que surge de la lectura del auto. La verdad es que el auto es... que es Díaz Ferral, resaltando de esta forma el gran efecto pedagógico que adquiere título en... Pero qué metáfora, qué metáfora estáis ahora dibujando. Es lo que hace... La imagen del banquero entrando en la cárcel, expulsado por la Guardia Civil, tiene un enorme efecto, por lo menos efecto placebo, para los movimientos sociales, para el 15M, para todos estos que están deseando ver entrar a los banqueros. Pero ir al fondo del tema. No, ahora vamos al fondo. No, no, pero es importante lo que están diciendo, el valor simbólico. Es de que creen que el juez es un... No lo entiendo. Bueno, y en contra del criterio de la... En contra de... Claro. Porque si no debería pasar la supervisión de la Consejería de Economía, cosa que no ocurrió. Claro, es una cosa realmente escandalosa. Yo, claro, yo al margen de lo del juez, que oye, que es muy interesante lo que contáis, ¿no? Es un dato simple. El operador del Banco de España autorizó la compra de este banquero. Sí, pero vamos a ver. Es que ahí hay... Protegido del Gallardón, y amigo... Estamos hablando de la influencia política que tiene en su última época de España. La atmósfera. Que él estuviera ahí. Con esa imagen inglesa, desde su despacho de la Torre Quío, que le parecía millones a razón, es uno de los padres de la burbuja inmobiliaria, uno de los padres, al lado del expresidente de la COE, porque un juez que ha sido desahuciado... Segundas esposas. Acabo el cuento. El amigo... Por favor, en plena crisis, 12 directivos de Caja Madrid se repartieron bonos por un valor de 70 millones de euros. Solo lo dejó caer. Hasta ahora en nuestro país, un banquero había entrado en la cárcel, era Mario Conde, la detención de Miguel Blesa. Ayer provocó un gran revuelo, no solo aquí, en círculos empresariales y políticos, sino también en la City londinense. Muchos, Lucía. Una nueva bomba, hoy de Raúl del Pozo en el mundo. Lo primero que dice es que Bárcenas vuelve a tener... Raúl, tenemos un invitado. Yo me limito, yo me limito a decir lo que me han dicho. Es una persona, unas personas solventes. El profesor de Bárcenas tiene otro, el padre Francisco Santos, sacerdote madileño, que además, fíjense la vida, qué cosas tiene. Lo digo con pena, me parece un gran político. Sí, es que es un político decente que merece. El gobierno, esto lo tienes que reconocer. Eso que es bueno, que cabe bien. A raíz de dos gobiernos, además, de distintos signos, que ven hoy... Ni a plantelar el debate. Ya, lo que pasa es que... Que se ha zanjado en diez minutos el debate. Ayer, por ejemplo, decía en este programa que el contrato único no, pero tres contratos tal vez sí. Él decía un contrato temporal, uno indefinido y otro de prácticas. Deberíamos poner el... Hombre, reducir el número de los que hay, me parece que son cuarenta y tantos, pues a lo mejor sí, pero lo del contrato único en un país tan diverso, tan diferente, con circunstancias... Dejame que añade una voz más, que de alguna manera, bueno, pues quiere marcar la política económica. Otra voz que se suma a pedir la bajada de impuestos y también desde dentro del Partido Popular. Lo re... Todos tienen un... ...le añada algo más sobre la crisis. Nos hemos familiarizado con determinadas palabras, ¿no? Prima de riesgo, crecimiento negativo, recesión... De eso habló precisamente a Rubén, no, estaba saludando. Estaba saludando, pero... ...en Canarias, despido a estos señores y nos ocupamos a continuación del caso Urdangarín. Del juez Castro no acepta el recurso que presentaron los diques de Palma. De las noticias del día, que además también afecta a la casa del rey, va a renunciar don Juan Carlos a su yate fortuna. Los 25.000 venía siendo siempre, ¿eh? Uno de los caballos de este asunto, gracias también a ti, este trabajo, ¿eh? Cuesta encontrarlo, pero estamos empeñados en contarles todas las ofertas que subjan, aunque en muchos casos suponga coger las maletas e irse lejos. Hoy vamos a estar en dos sitios, en Madrid, pero no sé, todo el mundo se les conoce como expatriados. ¿Nos podría dibujar el perfil del expatriado español? Tres demandados, primero, porque en España hay una gran preparación en estas áreas, sobre todo en ingeniería, que es muy amplia, pero evidentemente el trabajo ha bajado muchísimo, ¿no? Entonces, perfiles que tengan experiencia en todo lo que es infraestructuras, edificación, energías renovables, con un mínimo de un idioma, el inglés... Imprescindible inglés, ¿eh? Imprescindible inglés. ¿Cuántos más ha sido más mejor? Sí. Y evidentemente, Obra Altasona, que se encarga de manejar una de esas ofertas, él es Enrique López Busquets, director de la Casa Árabe en Madrid. Muy buenos días. Por eso, les damos el teléfono del programa, 902-10-2299. Si tienen alguna duda, les facilitaríamos la página web de esta empresa que reclama a fontaneros e instaladores en Alemania. La página web de Mareluz ha sido noticia esta semana por... se la ha condenado por falso testimonio, nos ocuparemos, insisto, de ella ahora mismo. La están viendo, está con nuestra compañera, pero antes de ir con ella, yo llevo ya dos días queriéndole preguntar a Manu por esa... ...de Baleares, ¿saben qué se llama? Aclararlo, ya ves que Manu, que sin saber nada te escogió en su momento, seguiría contratándote a día de hoy. Bueno, ojo, bueno, ojo tuviste. Bueno, venga, vamos con la entrevista esa exclusiva a la mujer de Santiago del Valle. La entrevista que ha visto todo el mundo, que grabó esa escena, él nos va a decir... Venga, minutos. Bueno, en fin, no voy a añadir ya más de lo que se ha dicho, pero es una mujer que en su momento consintió, ¿eh? Consintió por sus propios hijos. Bueno, señores, vamos a hablarles ahora sí del cura de churra. Hay mucho misterio en torno a esas imágenes. Él sigue diciendo, Roberto, que todo su montaje... Fuera, rapidísimo. Me decía ahora Begoña, qué distiempo... Claro, efectivamente, hay una clara distinción, se la aparta o no. Bueno, pero la iglesia en el pasado no era tan diligente como ahora. También es bueno. Lo quitaron a uno y pusieron a otro en el... Mucho mayores que esto, y pienso en la pederastia. Creo que por una vez que actúan con inteligencia... Oye, no es verdad, Fidel. No sé, Joaquín, si desde Murcia, desde Churra, queréis añadir algo más a lo que digo, ¿eh? Es clavado. Tiene una repercusión inmediata. En las redes sociales... No está tan mal, igual, ¿eh? Ay, Manon, o sea, es tan quisquilloso, ¿eh? Bueno, bueno, y esa es por donde voy. El caso es que primero son las redes sociales lo que convierten esto en la gran noticia en 30 minutos. Unos cuantos más esta. Sí. No, 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 estamos recibiendo información de personas. Aquí hay algo que es distinto. También ha analizado el vídeo. ¿Y? Y esperemos dar una respuesta, incluso tenerlo telefónicamente en unos minutos. Ah, bueno. En un minuto me dicen podremos hablar con esa persona porque... Hay que ser muy experto para manipular estas imágenes, para utilizar ese programa al que usted hacía referencia. Estaba en ese parque haciendo lo que ya le darían estas imágenes. Pues gracias de verdad. Pero... Dígame, dígame. Pero es darse cuenta, pero es darse cuenta que ustedes mismos lo han comprobado, ¿no? Que el ombligo, evidentemente, está... El ombligo marca la diferencia. Ya, ya, ya. No, no, pero sí que le tengo que decir que si no me llama usted yo no soy capaz. Lo que pasa es que cuando él dice que esto es un montaje hay otros expertos que, bueno, pues oye. Ya está, mucha prudencia en este caso, interesante. Digo que casi hemos hecho un máster porque, vamos, yo no me he quedado tanto en una imagen. Ha quedado cristalino. Como con esta. Que bien a continuación, bueno, tenemos que hablar enseguida con Marina para que nos cuente cómo ha visto a Isabel García después de ese vis-a-vis. No sé si ha acabado ya. Enseguida conectamos en la persona responsable de que una banda regrese al metro de Madrid. ...de José Úrtiga de Cano que pretenden evitar el ingreso en prisión del diestro. Está terminando. Lista en esto que estamos ahora contando. Dos años, seis meses y un día. El Blesa no sale de la cárcel. Esa compra fraudulenta de un banco en Florida le mantendría ahí a pesar de tener ya esos dos millones y medio de fianza que le pedía el juez. Bueno, estaremos muy pendientes. Vamos ahora con una peligrosa banda de carteristas que vuelve ya a la calle, al metro. Y me parece fatal, y perdone que hable con esa franqueza porque creo que además es lo que opinará cualquiera, que este claro abogado, Manu, tiene que decirle. Él nos pide paso, está en el rocío, ¿saben qué? Hola, no te oigo. Hola, Carlos, no me oyes, ¿no? Pero estoy encantado en verte y en saludar. Si hay a nuestra disposición, ¿qué algo se nos ocurrirá hacer contigo en los próximos mil baños? O sea, a mí dame tiempo. Muy bien, un beso, un beso a todos los compañeros de Endo Acero, a Carlos Acero también. Y yo aquí voy a escribir en la pizarra mil veces casa, no caseta, la caseta es la feria, casa del rocío. Mira que me lo ha dicho y me lo ha perdido. Vamos otra vez al metro de Madrid y en concreto, oye, he dicho concreto, ya lo he hecho complicado. ¿Se la cree que tienes? Es viernes. Hablar con el abogado que ha conseguido que las bosnias vuelvan a acampar a sus anchas y puedan acceder tanto al metro como pasearse por las calles de Madrid. Cuéntanos. Yo tengo, sin duda, tengo... En tres minutos, señores. Para este fin de semana, propuestas de libros. Y queremos recordar algo. Efemérides. En realidad social, pero bueno, lo importante es que la OMS diera ese paso. Señores, les deseo el mejor de los fines de semana. El lunes más, aquí, en Espejo. Gracias por su compañía.